Música Fuertes, poderosos, todos cada uno de nosotros, a menos que no haya inspiración Puñalada, trapera, alamante y la imaginación, rebelde por siempre Estamos con María del Carmen Garcés, que es la autora del libro Conversaciones con Pombo, que es un libro que trata sobre todo la experiencia de la guerrilla del Che en Bolivia y sobre todo toda la impronta que llevó a un montón de compañeros y compañeras bolivianos, cubanos y latinoamericanos a generar esta irrupción en territorio boliviano para trabajar con la idea de la segunda independencia. Esa experiencia fue frustrada por distintos motivos y el libro de María del Carmen Garcés trata de interiorizarse sobre lo que ocurrió allí y por eso esta larga conversación con Harry Villegas, uno de los integrantes del ejército del Che en Bolivia del ELN y lo más importante que nos interesa ahora por conocer es por cómo nace esta idea del libro y sobre todo, qué es lo que Pombo le cuenta a María del Carmen. Carlos, el libro surge a partir de un trabajo muy extenso, iniciado hace muchísimos años, en 1983 en La Paz, Bolivia, a partir de una pregunta más bien simple que surgió por el impacto de la presencia del Che en La Paz, en las paredes, en las universidades, en las librerías, en los kioscos, la pregunta fue qué sucedió con el Che en Bolivia y tratando de responder esta pregunta, empecé a indagar en los periódicos de la época, 1967, 1968, 1969 y nuevamente impactada por todo lo que estos artículos de prensa, editoriales, fotografía y un riquísimo archivo fotográfico revelaba de la importancia de la guerrilla del Che en Bolivia, del impacto que causó en la vida boliviana, en la vida de nuestros pueblos, esa gesta. Decidí hacer una investigación sistemática, tomando, digamos, como base ese método boliviano de revisión página por página de los periódicos en otros países que consideré protagónicos, que fueron obviamente Cuba, porque de allí partió el apoyo mayor, el contingente, parte el Che, parten 13 cubanos. Luego Chile, porque por allí partieron los tres sobrevivientes guiados por dos militantes bolivianos del ELN, estoy hablando de Pombo, Urbano y Benigno, los tres sobrevivientes cubanos. De la última batalla hubo seis sobrevivientes, tres cubanos, tres bolivianos. Un boliviano, el ñato, murió en el transcurso de los cuatro meses de ellos tratando de salir del cerco de la zona de combates y los cinco restantes organizaron su salida, primero a Cochabamba, después a La Paz y desde La Paz, INTI, el ELN, organiza la salida de los tres cubanos hacia Chile. Fueron descubiertos, Salvador Allende los protegió de una casi segura extradición y ellos llegan a Cuba, a La Habana, si mal no recuerdo, el 8 de marzo del 68. Y, obviamente, el material con el que ellos llegan, digamos, subjetivamente a Cuba, después de haber compartido, en el caso de Pombo, la etapa de los preparativos, la etapa africana también de la lucha del Che, y después de haber pasado todo ese periodo de la guerra en Bolivia, que fueron aproximadamente ocho meses, y de ser sobrevivientes y de estar en este periodo de salida, digamos, los convertía en testimoniantes de primer orden para una pregunta que todo mundo se hacía y que les hizo Fidel, apenas los recibió en La Habana, que cuentan ellos que Fidel les dedicó horas para saber qué había sucedido en Bolivia, y todo eso se publicó. ¿Por qué Bolivia en cuanto a la elección del terreno? Pero hay un hecho que es interesantísimo, que nos dice que la planificación del Che para Bolivia es muy anterior, y es que Tania ya estaba en Bolivia. Y Tania estaba en Bolivia desde noviembre del 64. Entonces, tenemos que preguntarnos cuál era la estrategia que tenía Guevara desde el punto de vista de, yo insisto, la necesidad de la creación de este frente común, o el llamado tricontinental de la creación de dos, tres, muchos, Vietnam. La respuesta que yo he encontrado a partir del estudio es que Bolivia se escoge no tanto por su posición geográfica, sino por la tradición de lucha del pueblo boliviano. Y en el devenir de la guerra, a partir del 23 de marzo, la respuesta que tiene el pueblo boliviano, representado por sus componentes más avanzados que serían los estudiantes, los mineros, los trabajadores mineros, es consecuente con esta tradición de lucha y con esta visión que tenía el Che. Yo considero en la actualidad, y lo he dicho ante la admiración de mucha gente, sobre todo argentinos, cubanos, etcétera, de que Bolivia en aquel entonces presentaba la característica de país de lo más desarrollado políticamente del continente. Teníamos la revolución nacionalista en el 52, que realiza ya un amago de reforma agraria. El Che conoce esa revolución. Y Bolivia tiene el proletariado minero que, a decir de estudiosos, no lo digo yo, era, sí, políticamente el más avanzado del continente. ¿Qué es lo que pasa cuando la guerrilla tiene que combatir, que es un elemento importante de entender? Que la guerrilla empieza sus acciones tempranamente, sin haber tenido la posibilidad de organizarse, tanto en el terreno, ni siquiera habían terminado la exploración del terreno, y de organizar su red urbana, sus contactos en el exterior, los contactos en el exterior primeros que llegan a la zona son hechos prisioneros, estamos hablando de Debra y Bustos. El mismo chino, el jefe del ELN peruano, tiene que quedarse en Bolivia porque son descubiertos tempranamente, y eso lo podríamos analizar en detalle. Pero se tiene que empezar a combatir sin haber, digamos, estructurado ni la red urbana, ni los contactos en el exterior, ni la posibilidad de desarrollar lo que era la base peruana que estaba prevista. De ahí que el chino llega a Ñancahuazú con un médico y con otro combatiente para hacer un entrenamiento in situ, digamos, ¿no? In situ, y de luego trasladar este embrión o generar otro embrión en la zona del sudeste peruano. Nada de eso que se planifica para un periodo de dos años. Dos años el periodo de organización, de contactos, de red urbana, etcétera, etcétera. Por eso es que se escoge esta zona extremadamente despoblada del sudeste boliviano, que desde ese punto de vista es correcto haber escogido esa zona. Ellos en 45 días de exploración encuentran solo una familia campesina, que es justamente Honorato Rojas, que después termina entregando al grupo de Joaquín. Entonces, para ese, digamos, esa necesidad que se tenía de tener un periodo muy largo de aislamiento, contactos que iban a tener que llegar, etcétera, etcétera, estaba muy bien escogida la zona.